La Oficina de Espacio Público y Movilidad continúa siendo operativos en el Centro Histórico con el fin de recuperar los lugares que están siendo ocupados de manera irregular. Se continuará con diferentes puntos de la ciudad, sobre todo los que están en la vía de Transcaribe. Tenemos varios sectores identificados. Primero, el Centro Histórico, todo el sector de La Matuna, Boca Grande, Castillo, Laguito, llegaremos a Basurto, el sector de La Castellana y en general vamos a hacer énfasis en todo el tramo de Transcaribe para poder garantizar realmente el despeje de los espacios públicos. Durante los operativos se registraron algunos inconvenientes, pero no precisamente con vendedores que ejercían labores comerciales en el espacio público. Realmente el operativo en el día de hoy hace parte de toda la planeación del trabajo que estamos realizando para el sector del Centro Histórico de la Ciudad de Cartagena. Los resultados fueron muy positivos realmente. Hubo mucha colaboración, felicitación por parte de la ciudadanía. Sin embargo, hemos detectado algunos problemas, especialmente no con vendedores, sino con habitantes de la calle que están ocupando los espacios. Son temas que ya tenemos que entrar a revisar y a evaluar directamente con la Secretaría de Participación Ciudadana. Los operativos de recuperación de espacio público iniciaron hace pocos días en Cartagena. La oficina tiene como prioridad la vía de Transcaribe. Sin embargo, también se están planeando otros sectores de la ciudad, pero continúa el problema con los habitantes de calle.